Flor y Canto presenta Los vestidos de María Y una flor para cada día Nuestra Señora de las Nieves En el siglo IV en Roma vivía una piadosa pareja que había sido muy bendecida con abundantes bienes y también con mucha fe. Su gran dolor era que no tenían hijos con los que pudieran compartir todo lo que Dios les había dado. Pasaron muchos años y no tuvieron hijos, pero sí hacían muchas obras de caridad. Además eran muy devotos de la Virgen María, por lo que le rezaron con mucho amor pidiéndole que ella los guiara para saber qué hacer con tantos bienes. Un 5 de agosto la Virgen les mostró, con una nevada extraordinaria, un lugar en el monte Esquilino de Roma, donde quería que le construyeran una basílica con ese dinero que no sabían a quién dar. También se le informó al Papa Liberio, quien les ayudó con la tarea que la Virgen les encomendó. La obra se concluyó al año siguiente. No mucho tiempo después la iglesia que construyeron desapareció y fue reconstruida por el Papa Sixto III alrededor del año 434 y es en la actualidad la Basílica de Santa María la Mayor. A esta advocación también se le llama Nuestra Señora Protectora de Roma o Salus Populi Romani, auxilio del pueblo romano. Se han obtenido muchos milagros por la intercesión de Nuestra Señora de las Nieves. Los papas siempre han tenido una tierna devoción por esta imagen de la Virgen María. Se han hecho diferentes réplicas. Una de las más conocidas es la de Benacazón, Sevilla, España, donde fue nombrada alcaldesa honoraria perpetua desde 1997 y en el 2007 se le concedieron las llaves de oro de la villa. Su vestido es blanco con detalles dorados. Lleva al niño Jesús en los brazos y una hermosa corona en la cabeza. La flor y el reto de hoy es Hacer un dibujo de María con el vestido de esta advocación y Hacer una obra de misericordia por amor a María. Flor y Canto Lleva al niño Jesús en los brazos y una hermosa corona en la cabeza. La flor y el reto de hoy es